Comenzamos en los Estados Unidos, se recaudaron cerca de 100 millones de dólares en insumos y productos que se van a entregar como ayuda humanitaria a Venezuela. Esto se organizó en la sede de la OEA, allá en los Estados Unidos, y dicen que en unos días ya se podrán entregar a Venezuela vía la nueva conexión que hay con el presidente interino, Juan Guaidó. Ahora hay que recibir apoyo, y el día de hoy esperamos que todos los gobiernos que están acá representados esas góticas de amor que empezaron el viernes pasado, se conviertan de apoyo en apoyo de más de 60 países en un tsunami, un tsunami humanitario, con esos aviones llenos de cajas, con medicamentos, con insumos, pero también llenos de esperanza, que lleguen a las fronteras y que el 23 de febrero formen parte de la avalancha humanitaria que anunció nuestro presidente Juan Guaidó.